La tenemos, Elisa. No me digas que volvió. Presenta la voz a ver si era porque era... Ay, ay, ay. Elisa, dejá de hacerte decirle. Por más que quieran, no me van a callar. Claro, claro. Podrán apagarme todos los micrófonos, pero yo voy a decirlo. Muy buena. Sí, lo sabemos. No importa, Víctor, luego ya sabemos cómo es esto. Digo acá, a veces yo digo las cosas y la gente se incomoda. Yo no tengo problemas. Todas estas pilas, porque yo a esto lo escuchaba, ¿estás? Digo, todo esto que tengo acá atrás son todas las denuncias que vengo acumulando. Y atrás están los errores que vengo parando. Lo que dije y lo mantengo, digo, no se pueden cometer más errores. No. No se pueden cometer más errores. No se banca, no se banca. Después hay que pagar, digo, el gasto. Se da cuenta ya se están alzando voces. Ahí vio lo que contó Pinedo en los diarios este día. Pero increíble lo de Pinedo. ¿Cómo fue? Vio, que me cuenta, que fueron a timbrear, digo, y la gente le decía, vuelva Pinedo, vuelva. Claro, porque Pinedo no hizo ningún daño todavía. Y bueno, no tuvo ni tiempo. Tampoco provoquemos, digo, pero una cosa es el timbreo y otra cosa es el tiambreo. Se da cuenta de cómo lo vio. Y esto, digo, yo no inventé Cambiemos para esto. Yo no inventé Cambiemos para esto. Digo, a mí me empieza a parecer que estamos gobernados por CIO, cuyos padres no los querían en la empresa mandándose Macana. ¿Se da cuenta? Y los mandaron. Y los mandaron, le dijeron a los hijos, si querés ser Macana, anda al gobierno, pero acá déjate de molestar. Para Macana tenés el gobierno. Andá y acá en la empresa no se joroba. Pero Macri, padre, dice, no tuve problemas ni con Videla, ni con Alfonsín, ni con De La Rúa, ni con Kirchner, ni con nadie. Vino a tener problemas cuando está este de presidente. Bueno. Mire, ay, Víctor Hugo. Vio que del grupo este salió a hablar, sobre el tema del correo, salió a hablar el CIO del grupo Macri. ¿Sabe cómo se llama el CIO del grupo Macri? ¿Cómo? Macrioli. Digo, yo ya no sé si es un error o una declaración de principio, o no sé de qué estamos hablando. Pero yo colaboro, Víctor Hugo, con el gobierno, porque yo trato de que las cosas salgan bien. Sí, claro. Por eso, digo, les armé un ejercicio, que ahora les voy a mostrar, fíjese usted las cosas que me pasan, para que cada mañana se junte el gabinete y que todos juntos hagan el juego de los siete errores, para practicar, ¿vio? Para empezar a evitar errores. Entonces leí, ¿ves? Yo le pedí que me hagan la planilla con el juego de los siete errores. ¿Ves? Pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué? Están tan asustados de volver a equivocarse que el encargado de hacer las láminas las hizo sin los siete errores. ¿Se da cuenta? Entonces usted ve y claro, ¿qué error va a marcar? Digo, sí. Ay, Víctor Hugo. Es muy bueno. No se puede. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Digo, vamos a hacer un ¿Dónde está Wall-E? Vamos a ver cómo para encontrar el error. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué lámina me hicieron? Mira la lámina que me hicieron. Son todos Wall-E, Víctor Hugo. No. Así no se puede, Elita. ¿Dónde está Wall-E? Este es Wall-E, 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 ese del costado es Wall-E, aquel de la mochila es Wall-E. No se quieren equivocar. Ay, Dios, así no se puede, Víctor Hugo. Digo, yo sé que después estos errores no se tapan con otras cosas, esto no... ¿A qué esto no alcanza con hacer viajar en subje a los gatos y a los perritos? De manera. Aunque es una buena noticia. Está sobre todo para los jubilados que todavía no se comieron a sus mascotas, ¿está? Ay, Elita. Digo, bueno, pero así están las cosas. Por eso digo, y menos mal le digo que anunciaron que las mascotitas van a viajar gratis. ¿Ustedes se imaginan si le quisieran cobrar el pasaje? A ese error no hay presidente que después lo rectifique, ¿eh? ¿Por qué? Digo, ¿quién va a salir a dar la cara diciendo, no, nos equivocamos, los perritos no van a pagar boletos, vamos a volver todo para atrás, cada uno a su cucha y aquí no ha pasado nada? No, Víctor Hugo, basta de errores. Basta de errores, digo, así no se puede, así no se puede. Bueno, ¿volverá en un rato o nos gustaría? Vamos a ver, voy a poner, voy a ver lo que puedo hacer. A ver si efectivamente aumentó el precio del pan, porque ese también es un problema para el gobierno. Vamos a ver, vamos a ver si lo voy a tener acá. ¿Qué mira? ¿Qué hay a la derecha ahí? Más errores. Para donde miro veo errores. ¿Quiere que mire para la izquierda? Miro para ver. Acá también hay error, ay Dios, ¿qué va a hacer Víctor Hugo? Pero usted denuncia el inca, denuncia. Sí, digo, pero no puedo vivir de denuncia, digo, yo también quiero vivir, ¿se da cuenta? Tiene derecho. Tengo derecho. Bueno, sigan con el programa que les está saliendo muy lindo además. Muchas gracias. Adiós, adiós.